A trabajar en equipo a favor del Estado, exhortó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a periodistas campechanos en el marco del Día de la Libertad de Expresión. El mandatario señaló que el trabajo de los comunicadores es de vital importancia para el gobierno estatal, pues es un mediador entre gobierno y ciudadanía, quien se encarga de dar a conocer las denuncias y peticiones de los campechanos para que sea el gobierno quien responda con acciones y proyectos. Moreno Cárdenas señaló que así como los periodistas, su labor no tiene hora y que el único exceso que habrá durante estos seis años será de trabajo, de gestión y de acciones en beneficio de los campechanos, ya que los ciudadanos están cansados de malos gobiernos y gobernantes, lo que se expresa al momento de emitir sus votos. De que un buen gobierno es un gobierno de resultados. Ya ha quedado claro de que cuando no hay buenos gobiernos, el ciudadano lo expresa en las unas. Hoy vivimos una pluralidad democrática amplia en todo nuestro país. Hoy tenemos que reconocer que la competencia política ha llegado para quedarse, pero lo único que podemos hacer, quienes tenemos una responsabilidad pública, es envidia a la gente y modernar bien, porque si no está claro de que con su voto, con la confianza del ciudadano, no se juega. El gobernador llamó a todos a hablar bien de Campeche y no del gobernador, pues dijo su trabajo es refrendar con hechos, la confianza que los ciudadanos depositaron en él el día que emitieron su voto. Un compromiso de sacar adelante a Campeche para que el Estado sea referente nacional e internacional en todos los ámbitos. Yo tengo 41 años de edad, 25 años de trabajar en la política y al servicio de Campeche. Lo digo claro con todas sus letras como este, porque todos ustedes me conocen. A mí me sobra carácter para tomar decisiones y no me faltará en ningún momento el carácter para trabajar y para tener al Estado en orden, en paz y en armonía, porque eso es lo que los campechanos quieren, tranquilidad, armonía, seguridad, empleo y estamos trabajando todos los días para ello. Finalizó diciendo que la ley se aplica para todos, sin distingos de colores y partidos, es por eso que la transparencia en su gobierno es lo más importante. Cuando uno llega al gobierno, gobierna sin distinciones, debatidos, sin distingos de colores, pero lo más importante, la transparencia, la revisión de cuentas, es la base fundamental para construir la confianza por los ciudadanos. En mi gobierno, como lo he dicho, ni antes ni después, no toleraré ningún acto de corrupción y que nadie esté por encima de la ley. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.